César, yo la he leído un beso y si no la he entendido, acá el buen amigo Alfonso dijo, pues yo sí la entendí, entonces fue un lobo, ¿cómo es posible que no la he entendido? Nosotros quisimos agarrar a golpes desde el principio, pero como no se dejó, pues bueno, pero tu afinidad a la ciencia de edición ya también estabas de muy joven, muy chavito, ¿tuviste al cine, a ver, te dejaron entrar? Bueno, sí, no tenía nada de malo, de hecho yo la vi de 12 años, porque si la hubiera visto cuando fue el estreno original, la hubiera visto de 4 y obviamente pues no, no me llevaron al cine, me tocó verla de 12 años en casa de unos tíos que tenían cable, pero la vi empezada y al mes casualmente hubo un estreno, cine Buñuel, y me llevaron, y sí, sí me dejaron entrar, sin ningún problema, a la que no me dejaron entrar, fue a Fugue en el siglo XXIII, porque no tenía 15 años, y a la siguiente semana mis papás me quisieron, este, digamos, compensar, y me llevaron a ver una película de ciencia ficción que se llamaba El Último Guerrero, que estaba súper violenta. O sea, ya sé que me dejaron entrar. A la de sexo no te dejaron entrar, porque bueno, la de Fugue en el siglo XXIII sale, creo, sin más no recuerdo, unas escenas entre oscuras y azuladas, de unas escenas así de una comunidad que practicaba actividades consensuadas, más de un tipo de adultas, para no decir, aquí, ni una gente. Sí, pero no se veía prácticamente, ya cuando la vi, ya cuando la pude ver de adulto, dije, ¡ay! y por eso no me dejaron entrar. Bien, ese es el fondo, y tocamos su obra. Estamos entonces aquí con el, ¿cómo se dice? Garabatura desgreñada. Este, ¿cuál es el origen de la frase, de cómo llegan los nombres a la mente de la gente, en ese sentido? ¿Cómo llega un hombre como Garabatura desgreñada a que digas, este es el nombre de nuestro fanzine, y de ahí queremos platicar al público? ¿Y de qué se trata el fanzine en ese sentido? ¿Y tu nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Iván Gloria, y soy parte del comité de artisanto, así nos lo nombramos. Acá padrinados por el pueta Juan José Matamoros, que anda por allá. Y pues te voy a leer lo siguiente, para que veas más o menos esto, que viene de una pequeña introducción en el número 7 de la grabatura desgreñada. La grabatura desgreñada es un pamfletín que nació allá por el año del 2013, en marzo, por idea original del compañero Francisco Zamora. A partir de ahí, ha estado la lucha católica de salir en las calles, o sea, somos aparte de una revista poética, una revista poética católica. ¿Por qué? Porque salimos cada que Diosito quiere. Oye, eres también. Afortunadamente, el comité desgreñado ha sobrevivido a la independencia de seguir escribiendo y publicando desde los recursos poéticos del asfalariado. ¿Qué significa esto? Copias en Office Depot, en la farmacia en la esquina, andar por allá y para acá. No contamos con el boletín de pertenecer al gremio de las letras, ni nos interesa figurar en concursos de premios, de ningún tipo, realmente. Escribimos y publicamos por la meritita necesidad de compartir nuestros cielos abismales que día a día nos estremecen en esta caótica ciudad de Monterrey. La gravatura desgreñada arde en las calles, cantinas, prostíbulos, infracuevas y uno que otro refinado recinto cultural donde se corre con la suerte de nuestra infiltración. Este es un fanzine hecho a mano con las uñas y pegado con mocos de unos cuantos... ...que en algún momento decidieron adaptar la literatura como un estilo de vida que debe compartirse. Prolarse desde los sótanos a nuestros lectores. Entonces, mil perdones les pedimos también, porque si en alguna línea de nuestros versos no copiamos los lineamientos de la estética literaria, ya saldaremos cuentas con ese tipo de jueces, la gran comunidad de las letras, desde sus posturas tienen toda su elegantísima libertad de hacernos críticos. Yo soy Iván, me gustaría hacerle la palabra al compañero Pax Zamora, si por eso. Gracias, Fernando Valariz, Adriana y toda la banda presente. Yo soy Pax Zamora, miembro del colectivo Tirando Esquina y también fundador o cofundador de este fanzine. Entre paréntesis, hace un par de semanas, uno de los candidatos independientes a la presidencia de Conarte nos prometió que era un panzine, ¿no? No es posible. Bueno, cerrando el paréntesis. Es un panzine que armé en lo personal a principios del año 2013. Ya el compa Iván leyó la introducción que por ahí escribimos en el número 7. surge pues por la necesidad de escribir y de compartir y de no depender de algún medio de información y hacer largas filas para ser publicado simplemente desde nuestros propios recursos, desde nuestros propios medios, pues generamos cosas de manera colectiva. Entonces ya en el número 2 se integró el maestro Juan José Matamoros, él siempre nos ha apoyado con la revisión de los textos y actualmente ya en la número 10 está el compañero Iván Gloria, ya muy muy involucrado. Está el diseñador, fotógrafo César Molina. Aunque pareciera una simple y sencilla publicación, pues sí requiere de un trabajo, ¿no? Finalmente es un trabajo de creatividad, de hacer cosas en conjunto y entonces pues este es un panzine que se rola en las tocadas, ya que como mencionaba el compañero, también hacemos canciones en las calles, uno se dio la oportunidad de comer con el panzine en la Ciudad de México, en el todo de Guerrero, en todos los propios en Coahuila. Entonces pues en el mismo viaje en el que andamos, compartimos lo que hacemos y este es el panzine en poesía. Hemos integrado compañeros de México, de Coahuila, de Veracruz, compañeros Lalo presentes y pues es un panzine colectivo que hacemos con mucho cariño y pues estamos muy contentos de estar por acá presentando la número 10. En el turno, como decimos, cafechineros, yo, el tema del libro de Alfonso, de hecho si pueden dejarme a un ejemplar para que lo puedan ver en la portada. Gracias. Gracias, diseño de la portada de Andrea. El libro de Alfonso es un libro de fe, me imagino que, yo creo que compartimos todo el mundo aquí el tema de la fe en lo que hacemos, el panzine al libro, la poesía que escribimos o la literatura que hacemos o que intentamos hacer, es un acto de fe, el acto de que todo el mundo dice, yo me lanzo a este ejercicio tal vez, pero yo voy a seguir caminando, es como la escena de Indiana Jones cuando está en el cine. En la tercera trampa. En la tercera trampa. O sea que bueno, estamos viendo un tema todo en la que dices, tengo que lanzarme y pues nadie no sabe si hay precipicio o hay un puente, ¿no? A mí se me hace una trampa de la película, pero bueno. El tema es que esto es un acto de fe, porque dices, yo lo hago y no sé si va a caer en manos de alguien. Tanto a los fanzines y que dices tú, ¿cuántos, como son católicos? Yo también digo, todos tenemos un tema de que se lo va a leer alguien, ¿no? Finalmente Dios, si creen en Dios, pues que Dios consiga quien lo pueda leer. Porque hay un tema de sustentabilidad, o sea, hay que ser revistas, ¿no? O sea, esto sale de algo y sale del sudor de cada quien, me imagino, sale de, no tanto de las lágrimas, porque yo creo que estos son actos festivos, ¿no? De dolor. En el caso aquí, pues, la historia de Alfonso tiene que ver con también algo épico, o sea, algo también de la volaste, la verdad, digo, porque lo que estás haciendo de creador, aquí las palabras que pones es mover soles, el tacto de imaginación es tremendo. Estás de cuenta, estás hablando de que está, son temas de entropía, temas de, temas físicos, te basaste en revistas de ciencia para llegar a decir, déjame hablar de la teoría de las cuerdas, y de alguna manera lo explicas al final, estás explicando una especie como de, de una clase de difusión de ciencia para que la gente pueda entender los vericuetos de tu historia. Entonces estás dando tú algo, estás dando educación y aparte una historia interesante aquí. ¿Cuáles son los temas y por qué llegaste a un tema de casi, casi origen del universo y posterior creación de otro, algo, cosas similares? Bueno, una de mis aficiones que tengo desde muy pequeño, tengo la afición en la astronomía, yo recuerdo incluso antes de entrar, desde antes de entrar a la primaria, a mí, yo vivía todavía en San Antonio, más para que se den una idea de que estoy ando medio geek, medio ñoño, mi cereal favorito se llamaba Quisp, probablemente ninguno de ustedes lo haya conocido, el Quisp fue, digamos, luego reemplazado por otro cereal más conocido, que es el Captain Crunch, que es el mejor, si es más conocido, es el mismo sabor y es el mismo, es la misma forma de las, digamos, de las hojuelas, la diferencia es que el Quisp tenía un marciano en la portada, entonces, eso era algo que a mí me llamaba mucha atención, o sea, habrá vida en Marte, recuerdo que yo llegaba, cuando era muy pequeño, ya viviendo aquí en Monterrey, camino a casa de mis abuelos, digo, camino a la escuela, pasaba por casa de mis abuelos y un día llegué recitando los planetas y me dijeron, Poncho, te los enseñaron en el orden equivocado, porque en la cartulina que llevó la maestra, las llevó de menor a mayor, de tamaño, entonces, me empezaron a prestar el libro del universo de mi abuelito, que lo cayó en mis manos, ese libro, y es mi libro más preciado hasta el momento, porque fue mi primer libro de astronomía, pero de ahí nació mi pasión por leer mucho de astronomía, y luego, pues, este, luego que me voy enterando, vendían, en aquella época, Luis no me dejará mentir, Doriel Novaro, entre los cuentitos que vendían, había unos que se llamaban Epopeya, y un día me regala mi papá uno que era la historia de los átomos, y yo fascinado, yo quería saber qué eran átomos, entonces yo le pedía más libros, yo quiero libros de los átomos, y yo quiero libros de los átomos, ¿eh? ¿Pobre de tu papá? Sí, entonces, me metí, no, tampoco, no era niño quejoso ni insistente, o sea, pero sí recibí mi buena dosis de libros cuando yo era niño, básicamente, casi todo lo que era física, astronomía, etc., y, pues, a lo mejor ñoñé demasiado pronto, porque, pues, ya cuando estaba en secundaria, ya me empezó a regalar libros en inglés, mi primer libro en inglés fue un libro de Carl Sagan, nomás imagínense. ¿El programa de The Connection? No, el de Cosmic Connection. Ah, ya, el de 73, creo que sí. Sí, y, pues, obviamente, ahorita no me pregunten en clase de libros, compro este. Sí, sería una pregunta muy interesante. Demasiada, pero, me han gustado tanto los temas relacionados con el origen del universo, con qué va a pasar después, con el origen del mundo, la evolución, la posibilidad de viaje en el tiempo, que he armado toda una biblioteca, o sea, personal, donde leo mucho de esos temas, y, obviamente, trato yo de, algunos de esos temas, pues, los llevo a mi ficción, y trato de plasmarlos de la forma más sencilla posible. Incluso, algunos de los temas también los llevo a mis conferencias de divulgación científica, y trato de hacerlos, este, amenos, sencillos, este, pongo muchos dibujitos, flechitas y cositas, así, para que la gente, este, se sienta divertida. De hecho, este, uno de mis retos fue, yo tengo una plática que se llama Ciencia o Ficción, Realidad y Fantasía en los Relatos de la Imaginación. Es la plática que más he dado. En una ocasión me dijeron, oye, tienes que dar, este, una versión condensada para todo público, bueno, todas las he dado para todo público, pero tenía que dar una versión condensada en los desayos. Yo sabía que iba a haber muchos niños. Pues, ahí estoy poniendo, hablando sobre agujeros de gusano, y estoy poniendo a Thor y a Loki viajando por los agujeros de gusano y volviéndose a Spaghetti, este, por problemas, este, de, cuando se escusean ahí, a través del agujero, ¿sí? Entonces, sí he tenido mucha, pues, mucha educación autodidacta de temas de, relacionados con la astronomía. Eso es lo que a mí a veces me inspira a escribir ciertos temas. Y la pregunta obligada que muchas veces me han hecho, incluso ahorita en el stand, oye, ¿cómo se te ocurren las ideas? Yo digo, bueno, cada escritor es diferente, se me han ocurrido ideas en el baño, se me han ocurrido ideas, este, cenando, antes de dormir. Este libro en particular se me ocurrió, después de ver la película Inception, y el que lo lea se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con la película. No tiene nada que ver con la película. Muy bien. Una pregunta similar para los amigos de Garabatura. Yo dije bien. Así como fue, se explicó el origen de sus aficiones y gustos, y no tiene que decir, cuáles y profesiones. En el caso de ustedes, cómo llegan a sus gustos, a sus orígenes, o sea, qué héroes tenían, qué leían, que dijeron, estoy leyendo esto, no sé si leían a Bukowski o leían a los autores malditos franceses, que dijeron, bueno, yo quiero escribir algo así, pero enfocado a mi ciudad, que está ardiendo en los lugares que mencionaron. Aquí tenemos a mi amigo Iván. Creo que a quién leíamos y en quién más o menos estamos inspirados en Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, Efraín Huerta, todo ese tipo de gente media loca. También a Bukowski, no mucho, pero sí. Y pues en eso están de alguna manera más influenciados nuestros textos, no personal. Francisco es una ciudad. Bueno, pues no exactamente es una copia, no digo. es pecar de egocentrista, es decir, no, es que escribo como yo, que escribo como él. Es nuestra influencia, ¿no? Pues también está la influencia que leíamos desde niños de los Calvin and Coles y todo ese tipo de situaciones que son un poco pues de burlarse de la realidad. ¿Qué es lo que más aplica en Monterrey realmente? Nuestro sentido del humor y lo principal es crear una poesía un poco divertida, entretenedora que pues no necesariamente tenga que ser aburrida o que te lleve el desconsuelo de dejar un libro en la mitad, ¿no? O siquiera un verso en la mitad, pues no debemos por ahí el caso, o sea, vamos más a jugar al punto de contracorriente de ese tipo de literatura clasista que no que se autocensura, que se autorevuelca entre sus estándares y pues se mutila sola, ¿no? Digo, aquí subimos y nos expandemos como el universo suelo, la idea. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas respecto de orígenes? Bueno, pues principalmente la vida misma, ¿no? la sociedad, el andar cotidiano, eso que nos obliga o nos provoca pues a generar estos mensajes y bueno, yo en lo personal pues empecé más con la música, con el rock, formando grupos, escribiendo canciones, yo bien así me considero, escribo canciones, no sé, prefiero decirlo que escribir un poema o bueno, escribir un grabato desleñado, ¿no? que es nuestro estilo. Y de alguna manera esto que trabajamos tiene una influencia directa, sigue teniendo una influencia directa con personas que todavía están presentes, ¿no? Colectivos de otros estados o gente que estuvo en movimientos similares hace 20, 30 años con los que hemos platicado, hemos echado ruedas juntos, los hemos escrito, compartido y autores mexicanos, poetas mexicanos como el gran Arturo Mesa, el gran Fausto Regín, camaradas, los poetas centralistas, el Estado de México y pues eso es de alguna manera un compromiso, un compromiso social de escribir lo que vivimos, de escribir tal cual las cosas, tal como nos suceden, ser cronistas de nuestra vida y así estamos grabateando. ¿Tus influencias musicales son, no sé, Rodrigo o así los rupestres que le llamaban o le llaman todavía? Los rupestres, los rupestres, acá en la Ciudad de México o las voces que algunas fueron acalladas con el temblor, creo que fue este Rodrigo el que falleció del temblor, ¿verdad? y salió un movimiento social a partir del temblor, o sea, tú sientes que en ese sentido también hubo muchas voces que expresaban el descontento abierto, ¿no? Y también se fue hacia la música, como quien sería una corriente así que tú dijeras identificable con la cual más bien tú te identificas. Bueno, sí, el terremoto sí marcó un cambio así en la sociedad, donde se vieron muchas cosas que antes no se veían como la solidaridad o el trabajo de los artistas, ¿no? de posicionarse más de las cosas que suceden y efectivamente el movimiento rupestre este año tuvimos la oportunidad de hacer efectiva rupestre tirando esquinas acá en la Plaza Lameda como Postrellín, Carlos Arellano, que nos conocieron directamente al Rodrigo y por otro lado está la búsqueda misma en nuestra ciudad, ¿no? porque o sea, sí, porque por el internet o porque fuimos a dar un rol al centro del país ya conocimos algunas cosas pero a veces nos cuestionamos sobre lo que sucede acá, ¿no? si han habido bueno, han habido movimientos políticos muy fuertes estudiantiles pero los artísticos a veces nos cuestionamos si hay o porque a veces intentamos hacer un encuentro intergeneracional y pues no lo hemos encontrado, ¿no? Entonces está una búsqueda por nuestra misma identidad, ¿no? como norteños, como gente de Nuevo León aquí Iván parece que nació aquí de repente en el norte hay una impresión que parece que nació por aquí, ¿no? ¿no? ¿estás aquí también? ¿sí? pero de repente escucho que tienes así como que un tono de voz también así que has pasado por todo el país ¿conoces todo el país? no, todavía no pero algunas partes muy bien bueno, volviendo acá con Alfonso de repente medio campesionero porque son dos temas un poquito medio diferentes y nosotros estamos ahí utilizando pautas de creatividad yo creo que aquí lo que sucede es que el artista es creativo ¿no? el artista es creativo en su música creativo en su poesía y creativo en su prosa aunque sea ciencia ficción hay que saber que o reconocer que la ciencia ficción también es literatura y también es prosa el proceso creativo tuyo Alfonso en el tono de que dices lees sobre teoría de cuerdas lees sobre agujeros negros gusanos agujeros de gusano que en inglés es muy elegante world falls pero cuando lo traduces se oye más como que arrastrado y que bueno mucha gente de repente cuando sale Star Wars en el año 77 que fue un impacto para los otros dos y ves el concepto de hiperespacio y ves el concepto y dices bueno la gente empieza a tomar una cotidianidad de ese tipo de cosas el tema de Inception que mencionaste que sueños sobre sueños sobre sueños si que yo lo escribí como en los 70 80 escribía cosas de esas bueno lastima que no las publiqué bueno el problema es que el detalle eso voy el detalle de lo que adolecemos todos es el de que no tenemos la plataforma comercial para que llegue la gente de hecho yo ayer estuve en una presentación y me tocó escuchar gente que decía que está donde está porque hay un grupo de plataformas que están acá los booktubers que van impulsando ciertos libros y no nos somos tan afortunados para quedar en el tema de lo que le gusta a un booktuber y uno está buscando un lugar en el caso de ustedes en Garabatura de Grañada están buscando la plataforma que ustedes buscan es en base casi a la bendición de la gente que dices tú bueno pero que les falta o que nos falta a cada quien para llegar a más personas ya no tanto hablando de tu obra sino diciendo mi libro tú lo estás imprimiendo tú solo ellos están imprimiendo solo sus fanzines también ellos haciéndolo solo y casi es también la cuestión católica de que católico significa universal finalmente y la idea es que sea leído por todos pero falta que nos falta para llegar a eso cuál es tu opinión para que llegue tu creación llegue a más gente Alfonso ahorita lo voy a preguntar lo mismo a los chicos a Francisco y a Iván bueno yo creo que son varias cosas digo por un lado yo creo que el autor tiene que ser auténtico por eso autor y auténtico pues tienen cierta cierta raíz out por lo menos ¿qué es lo que vemos ahorita? estábamos platicando antes de que empezara aquí la presentación Luis y yo estamos platicando de cómo la mercadotecnia los medios etcétera de alguna forma van perfilando los gustos de la gente y nos estamos convirtiendo estamos en una cultura en donde muchas cosas tienden a ser lo mismo es el famoso pan con lo mismo a mí me pasa muchas veces cuando yo estoy viendo la televisión por cable o lo que sea y quiero elegir alguna película y digo ah mira esta no la he visto leo la descripción y digo pan con lo mismo 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 entonces cuando uno se atreve a hacer cosas diferentes pues es como lanzar en parte una moneda al aire puede que guste puede que no guste puede que llame la atención George Lucas cuando hizo Star Wars pues fue una moneda al aire de hecho no los estudios Fox no pensaban que fuera a ser el gran éxito tan así es de que dijo Lucas yo me quiero quedar con los derechos de mi película eso no es lo normal le dijeron pero pues que se los quede cuánto va a ganar esta película el próximo año nadie se va a acordar de ella entonces yo creo que parte de lo que estamos aquí haciendo nosotros cuatro es tratar de hacer algo diferente y para que llegue más a la gente pues es un poquito de tiene que ver mucho con nuestro trabajo o sea nosotros darnos a conocer poner de nuestra parte pero también tiene que ver un poquito de suerte de que de repente cuando te estás dando a conocer se toca conocer a la persona clave alguien que ve tu trabajo y que dice esto es bueno lo empieza a recomendar se empieza a correr la voz digamos Stephen King así empezó Stephen King fue rechazado por montones de editoriales tiró Carrie a la basura la esposa le sacó el libro y le dijo oye mira inténtalo por lo menos una vez más el libro no es malo y fue la siguiente editorial en donde tuvo éxito a Joanna Rowling le pasó lo mismo con Harry Potter incluso hasta le dijeron ok te lo voy a imprimir nomás de pura onda porque somos buena onda pero va a ser tiraje chiquito y tú pagas los gastos así prácticamente entonces también tiene que ver que toque estar como dicen en el lugar adecuado en el momento adecuado entre nosotros nosotros conocemos a Andrea Zaga es un ejemplo una persona que se ha sabido mover muy bien y le ha tocado también la suerte de digamos en un momento en su moverse pues llegó a tener los contactos adecuados y ya saltó de ser una persona totalmente independiente hay que aclarar que no tenía de ella los contactos adecuados o sea ella los los fue haciendo no fue de que ella conocía a uno de los que yo la conozco lo conozco de que era la tímida que no se atrevía a sacar las cosas en el foro de Ciencia Ficción porque le da pena que la trolearan no sé mejor lo que me comentaron entonces yo creo que eso falta trabajo de nosotros seguir atreviéndonos a hacer lo que nos gusta hacer no caer en el formulismo de ah mira voy a hacer lo que a todo el mundo le gusta la fórmula que ya se ve y hace que se vende seguir trabajando y seguir moviéndonos yo creo que eso es lo que nos falta en resumidas cuentas muy bien